Imagínate recibir 648 dólares gratis y si exactamente eso te voy a enseñar en este video Simplemente necesitas tener un teléfono móvil o un computador, ingresar a www.com.m Hola, bienvenido de nuevo, soy Jesús Avellanedo y antes de mostrarte la manera exacta de como ganar 648 dólares gratis Te invito a que le des clic al botón de abajo que dice suscribirte y activen las notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos que estoy subiendo todos los días Pero vamos aquí en pantalla, como puedes ver, estoy en el sitio principal que vamos a utilizar para generar los ingresos Como puedes ver, aquí dice juegos de bloque de bloque Ahora bien, quiero que veas esta parte de acá, incluso tú con este método puedes ganar 6.000 dólares Y puedes ganar miles y miles de dólares Pero te parece que bueno, para que te guantes esta cantidad de dinero, debes participar en un concurso y ganar la competencia Ahora bien, eso es algo extra que te estoy contando para que lo tengas en cuenta Pero nosotros no nos vamos a enfocar en eso ya que esto lo consiguen pocas personas, solo los que ganan el concurso Pero igualmente te lo nombro en este video Bien, como puedes ver acá dice jugar para ganar juegos de bloque de bloques Como puedes ver acá dice acerca de Pipeflare Recuerda que el sitio web es Pipeflare.io Ese es el nombre del sitio Pipeflare.io Bien, como ves acá dice que Pipeflare es una plataforma de juegos para ganar criptomonedas Y vamos a estar generando criptomonedas impulsada por el Flare Token Juega, recolecta tokens gratis de nuestros faucets Reclama airdrops, compite en tablas de clasificación semanal Y gana con nuestro programa de referidos También puedes comprar y vender NFTs en el mejor marketplace de la industria Ahora bien, quiero que veas esta parte de acá Incluso tú puedes obtener recompensas diarias Por estar activo constantemente en este sitio Para generar ingresos ya sea jugando Que ahora mismo te voy a mostrar como ganar dinero Por simplemente jugar en este sitio web Puedes ganar recompensas diarias Como ves a que dice reclamar recompensas diarias con Pipeflare es muy fácil Registrarse para obtener en cuenta su cuenta gratuita Y obtener acceso al mejor grifo criptográfico Como puedes, aquí están los premios que puedes recibir Si no se participas en los concursos y si en caso de ganar la competencia Pero bien, nosotros no nos vamos a enfocar en eso Pero igualmente es importante que tengas en cuenta Que ellos están sorteando 45 mil dólares en premios A los que ganan el concurso Si es un concurso de muchas personas en vivo Y si tú ganas el concurso en vivo Puedes ganarte unos cuantos miles de dólares Pero bien, si tú quieres ganar dinero Pero no participar en el concurso La forma es, esta es la manera Simplemente le das click aquí en jugar No es el cursor, ahí le vas a dar un click Y una vez que tú le des click en jugar Bueno, le vas a dar click acá en todos los juegos Te van a aparecer varias opciones Y tú le das click aquí en todos los juegos Ahí le vas a dar un click Y una vez que tú le des un click Va a sacar esta sección Y bien, aquí vas a tener varias, varias opciones Tienes varias opciones para que puedas jugar Y si se usa a qué opción yo le voy a dar click Venga, al momento de la grabación de este video Al momento que estoy subiendo este video Donde más están pagando es este juego que dice pinball Simplemente le vas a dar un click ahí listo Vas a comenzar a jugar Y jugar es muy sencillo Simplemente dejes de evitar que la bola Bueno, la bola justamente que salga Caiga en el medio, ¿no? Justamente tienes que activar estos lados Vas jugando con un pinball Un juego con un pinball común, ¿no? Es muy sencillo jugarlo Y por simplemente estar jugando pinball Y evitar que la bola caiga en el medio Por eso vas a estar generando ingresos Y si vas a ganar criptomonedas Mientras más tiempo la bola esté Sin que caiga en el medio O sea, que no caiga Que lo evites que caiga Vas a generar criptomonedas totalmente gratis Y te voy a enseñar cómo tú las vas a cobrar Ahora bien, es importante que tengas en cuenta esto Como ves acá dice, ¿no? Pipeflare ahora está integrado con Brave Browser Wallet Si tú puedes cobrar tu dinero por la wallet del propio Brave En el propio Brave puedes recibir tu dinero Puedes cobrar ingresos Ahora bien, incluso aquí en el mismo sitio web de Pepeflare Te muestran esta parte acá El monedero de navegador de Brave Como ves acá también El primer paso te vas a descargar el navegador de Brave Ahora recuerda que si te descargas el navegador de Brave Y ese es este método Aparte que puedes cobrar por esa misma billetera También vas a incrementar más sus ganancias Vas a generar más ingresos Ahora bien, el segundo paso es abrir el navegador de Brave Simplemente vas a hacer clic en configuración Aquí ya se lo muestran Mira, acá está en la parte inferior derecha Le das clic en configuración en la ruedita Ahí le vas a dar un clic Y listo, vamos con el siguiente paso y listo El siguiente paso es ir aquí a la sección que dice wallet O sección que dice billetera Simplemente le das un clic ahí y listo Una vez que tú le des un clic ahí Mira, acá está Ingresa la contraseña O crea una nueva billetera Bueno, si en caso no tienes una billetera Creas una nueva billetera aquí en el navegador de Brave Y una vez que crees tu billetera Y en el siguiente paso es este Justamente acá Navega en chain list Y busque justamente desde esta búsqueda Y lo vas a conectar Vas a conectar tu billetera Ahora bien, el siguiente paso es este Aquí vas a ver en sí tus ingresos Vas a ver tus ingresos de criptomonedas Que vas a estar generando Y recuerda que tu billetera sale en la parte superior derecha Como puedes ver acá está en la parte superior derecha Aquí está Listo, esa es tu billetera Y justamente aquí donde te van a estar pagando las criptomonedas Por simplemente jugar en este sitio web de Pipeflor Como puedes ver aquí ellos te lo indican El paso a paso de forma detallada Cómo hacer para que puedas cobrar tu dinero Para que puedas cobrar en sí las criptomonedas Ahora bien, recuerda que para descargarte Brave simplemente este es el sitio web Simplemente acá está Mira, la mejor privacidad online En descargar Brave Ahí le vas a dar un clic Listo, simplemente descargártelo Vas a jugar en este negador Vas a ganar más dinero Incluso te van a pagar en su propio monedero de EREF Sí, aquí mismo te van a estar pagando Ahora sí dice Jesús Pero bien, yo quiero generar más criptomonedas Quiero ganar más criptomonedas Bien, pero aquí tú puedas generar incluso más criptomonedas Lo que vas a hacer es esto Vas a ingresar aquí Como puedes ver acá dice Ganar, clicar, tuitas, criptomonedas Usar criptomonedas gratis Estás buscando un grifo fácil de usar para criptomonedas gratis ¿Qué estás esperando? Agarra tus monedas gratis hoy Sí, aquí puedes ganar Bitcoin, Bitcoin Cash Lite con todo en varias, varias criptomonedas También puedes generar en este otro sitio web Ahora este sitio web es muy bueno Mire, quiero que veas que más de un millón de personas Ya están aplicando este mismo método Más de un millón de personas Ya están ganando dinero con este método Y recuerda que este método es mundial Como puedes ver, ya varias de las han sido completadas Y hay muchos, muchos, muchos retiros Ahora bien, quiero ver esta parte de acá El registro es muy sencillo Simplemente vas a colocar tu nombre Corro electrónico Ingresas una clave Bueno, creas una clave Confirmas tu contraseña Confirmas la clave que estás creando Le das clic en acepto los términos del servicio Política de privacidad Le das clic en soy humano Y una vez que tú le des un click ahí Le das clic aquí en registro Listo Una vez que has completado este paso Ya estás muy, muy cerca Para generar los ingresos Sí, estás muy, muy cerca Bien Yo quiero que veas Cómo lo usas en la página principal Así es como lo usas en la página principal Y si se ve ¿Cuál es el nombre de este sitio web? Bien, el nombre de este sitio web es Fawcettcrypto.com Mira, así es como lo usas en la página principal Listo, acá está Ahora quiero que veas esta parte de acá Acá está, mira, el nombre Fawcettcrypto.com Ese es el nombre del sitio web Que tú vas a ingresar Y recuerda que registrarte Es totalmente gratuito Aquí en esta sección Y un día que tú te hayas registrado Listo Ya vas a estar dentro de tu cuenta Y bien, recuerda que tienes esta opción Que también es muy buena Mira, como puedes ver acá Es el reclamo de grifo Ahora, ¿esto qué quiere decir, Jesús? Bien Aquí quiere decir que tú vas a dar dinero Cada 30 minutos en automático O sea, ¿qué quiere decir? Mira Esta tarea es la más simple Solo necesitas hacer clic en un botón Pero obtener la recompensa Pero el botón solo se activa Cada 30 minutos Le das clic en un botón Listo, criptomonedas gratis Ahora, te esperas 30 minutos Y en esos 30 minutos Vas haciendo otras tareas O otras actividades O vas jugando en el primer sitio web Que te mostré Y una vez que pasen 30 minutos Vuelves acá Reclamas tu dinero gratis Y listo Y cada 30 minutos vas volviendo Y das un clic Cada 30 minutos Y listo Criptomonedas gratis Criptomonedas gratis Criptomonedas gratis Cada 30 minutos Ahora, esa es una opción Que bueno, aquí no te van a pagar mucho Pero es una opción que es muy sencilla Es esa cosa ¿Cuál es la opción que me van a pagar más dinero? Bien, la opción que te van a pagar Mucho más dinero Mucho más criptomonedas Es esta opción de acá Lo que es muro de ofertas Y en la sección Muy de ofertas Donde te van a estar pagando Y cuando también tienes la opción Que es de encuestas No, que si deseas la haces también Como puedes ver acá Es una buena manera De ganar muchas monedas Respondiendo a algunas preguntas Registrando en servicios Y jugando juegos Aquí también puedes jugar juegos Ahora bien En sí también Tienes varias opciones De ganar dinero Una de ellas también Es el anuncio de PTC Esta tarea es muy cómoda De realizar Solo necesitas mirar Algunos sitios web Y te anunciados Para recibir tus monedas Y para ganar criptomonedas Ahora bien Vamos con el sitio web Una de ellas inscritos Va a ser agradable A tu panel Y como puedes Ahora mismo Yo estoy aquí en mi panel Y en la parte izquierda Vas a ver varias opciones Como puedes Que tienes Reddit o Claim O sea para reclamar Justamente Los anuncios de PTC Encuestas Ofertas Enlaces cortos Incluso tienes desafíos También tienes aquí En ese sitio Tienes varias formas De generar criptomonedas Totalmente gratis En esta página Incluso también jugando Como el primer sitio web Que te mostré Ahora bien Quiero que sepas Esta parte acá Que es muy importante Tienes lo que es El sistema de subidas de nivel Que es una muy muy buena opción Dices Jesús ¿Por qué es una muy buena opción? Porque tú puedes Completar tareas Mira como ves Aquí se complete tareas Y gane niveles Cada nivel que alcance Su recompensa Aumentará de por vida Combine este abono Con tus artículos Y multiplica tus ganas O sea mientras más nivel Vayas alcanzando Te van a pagar más dinero Por las mismas tareas Que estés realizando Ahora adicional a esto También recuerda esto Que tienes comisión de referencia Puedes ganar El 20% De tus referidos Si puedes compartir Tu enlace de afiliado En grupo de Facebook En foros por internet Con otras personas Y cuando alguien se registre Con tu código Con tu enlace de referido Puedes ganar el 20% De los que están generando Justamente por las personas Que tú le has recomendado Si alguien gana 100 dólares Tú ganas 20 dólares Si alguien gana 1000 dólares Tú ganas 200 dólares Por simplemente compartir Tu enlace No es algo extra Que te estoy mostrando Ahora bien Recuerda que para retirar Tu enlace es muy sencillo Para retirarlo Simplemente le das En esta opción Que dice retirar Como puedes ver Está en la parte izquierda Simplemente le das un clic Y se dice Jesús ¿Por qué sale la opción depósito? O sea también hay un método invirtiendo No la respuesta es que no No hay ningún método invirtiendo Pero sale depósito Porque esto es para los anunciantes O sea personas Que tienen sus empresas O si tienen un producto O un servicio O tienen su empresa Que quieren que salga A mucha gente Quiero mostrarlo Dan aquí en depósito Depositan dinero A este sitio web Y ese sitio web A las personas como tú Como yo Que simplemente queremos ganar dinero Por hacer tareas Ingresa a casa y tareas Y nos va a aparecer anuncios Y justamente por esos anuncios A nosotros nos van a estar pagando ¿No? Como puedes ver acá está Este sitio web Es intermediario Las empresas le pagan Este sitio web Para que se anuncien Y nosotros por realizar tareas Y que nos parezcan esos anuncios Vamos a estar generando ingresos De una manera muy sencilla Bueno en si vamos a ganar Criptomonedas Criptomonedas gratis Así que bien Para eso le das clic aquí En retirar Donde se me cruzó Retirar Ahí le vas a dar un clic Listo Una vez que tú le des clic En retirar Vas a llegar a esta sección Y aquí puedes retirar Diferentes criptomonedas Recuerda que puedes retirar Bitcoin Bitcoin Cash Ethereum Dogecoin Lite Como puedes retirar Diferentes criptomonedas Y si las criptomonedas Que tú desees Puedes retirarlas Ahora bien Antes de terminar este video También te quiero mostrar Otro increíble página Que simplemente por estar jugando Puedes también ganar dinero Y el nombre de la página De esta es Nanogames.io Si esta página También puede generar ingresos Como Pipefler Como la primera Situ web que te mostré Por simplemente estar jugando Puedes obtener tus ganancias Y generar más ingresos Como puedes verte mostrado Tres muy buenas páginas Para que puedas ganar Criptomonedas Totalmente gratis Tienes esta página Que te acabo de mostrar Esta última Tienes esta página Que te acabo de mostrar Que simplemente Te vas a registrar Que es completamente gratis Bueno para ganar criptomonedas Por simplemente hacer tareas Y la primera página De Pipefler Que te acabo de mostrar Que incluso puedes Hacer recompensas diarias Y bien Hasta que fue este video Si te gustó Te agradecería mucho Que le des un like Y ya nos estamos viendo En el siguiente video Tienes esta página